Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Silvana Salas y soy psicóloga de la Casa Amarilla y hoy con mucha ilusión y entusiasmo los quiero invitar a nuestro primer encuentro por Facebook Live en donde junto a Gina Perona, coordinadora académica de la Casa Amarilla, vamos a compartir acerca de un tema súper importante y necesario el día de hoy. Hablaremos sobre las emociones, el cuidado de las emociones de los niños en el nuevo contexto y también la importancia de poder acompañarlos con el respeto y afecto que ellos necesitan, sobre todo hoy en día que estamos atravesando tiempos difíciles y tiempos de confinamiento.